Aquí comienza el programa, el que le gusta a la gente, donde se hace la trova más bonita Y de repente, para que esté nuestra gente mirando por estos lados No somos los favioritos, ya somos los enruanados Hoy nos vinimos de ruana, oiga querido cacao Y es para el homenaje que traemos preparado ¿Qué tenemos preparado para el frío? A mí me encanta La roma es un homenaje bien lindo para cada manta Señoras y señores y señoristas, por si acaso, bien, bien, bienvenidos a nuestro programa De repente la trova, cacao, literalmente, hoy nos vamos a poner este programa de ruana, hermano Buenas noches, compañero Buenas noches, Carriel, buena noche, mi gente linda Lo decíamos en la trova, vamos a hacerle un homenaje, nosotros que somos del sudeste antioqueño Támesis y Jerico, vamos a hacerle un homenaje a Caramanta, que es la tierra de la ruana Pero no solamente a Caramanta, yo creo que con esta ruana le podemos hacer un homenaje a una tierra muy hermosa que es Boyacá Hace algunos años que estuvimos en un pueblo que se llama Zora, Zora Boyacá, donde el alcalde me regaló una hermosura de ruana de Zora Boyacá Y por ahí Derecho Cacao también Un saludo, Pasora Y por ahí Derecho Cacao también a los caballistas A los caballistas Oiga, a Notza Boyacá, que es la tierra también de la ruana Y en Nariño, lógicamente en el departamento de Nariño también se usa mucho la ruana Señor, en tus manos colocamos este día Ah, no, 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 no Más bien, vamos de una vez a esta sección que es la que engalana nuestro programa, nuestra razón de ser Y es el invitado famoso ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, María Carriel, usted no se imagina de dónde es el famoso de hoy ¿De dónde será? No, yo tampoco me imagino porque él vive en Cali, nació en Granada, se crió en Medellín, recorre la costa, ha andado por todo el mundo, entonces no sé dónde era A ver, decímoslo, trovando a ver Es que ha tenido tantos apodos que no nos da ni cómo decirlo Ah, bueno, usted verá, yo no sé a ver Tiene nombre de animal ¿De animal? Le doy mi declaración Su primer nombre es Guillermo y el segundo es León Ah, ¿cómo? El apellido también tiene animal Y aquí la le decían, yo voy a ser oportuno, ya le adiviné quién es, le dicen el paisayuno Pero el apellido de él es una cosa graciosa Pues también tiene animal Guillermo León, pues también tiene animal Guillermo León Osa ¿Cómo? Traele animales Paisayuno Compadre, bienvenido hermano Bienvenido mi hermano Cerrame la puerta, es que nos entra el chiflón, por favor El invitado que llega a cacao Como dirían las mamás, se nos entra el sereno Paisayuno, águila, recluta No, es que cuántos apodos ha tenido vos, hombre, zancudo Buenas noches, buenas noches ¿Cómo voy a decirle? No han dicho, defiendas el trovando Yo tengo muchos apodos Yo sé que es muy oportuno Me quedo con el mejor Soy Guillermo el paisayuno Así es Bienvenido, bienvenido Oíste, pero eso que dijo ahorita yo ni lo había pensado Guillermo León Osa y también le decían el águila Y el zancudo Sí ¿Y eso por qué tantos apodos, Guillermo? Hombre, cosas de la juventud, de la niñez Pues yo estuve en algunas emisoras en Cali Y participamos en Todelar en esa época Y era bastante delgado, gracias a Dios ya estoy más delgado Estábamos un poco delgados y el director Ennio Viedo Me miró y me dijo Es que tú eres un zancudo, parrandero Y entonces se fue yendo así Ya luego llegué a... ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Pues son varios Me decían ganchito, el zancudo Y cuando llegué a pagar servicio militar Me pusieron el recluta Ah, no, el recluta El recluta ¿De qué que le decían cantimplora? No, no, no Ya está, ya no llegué yo tampoco Me declaré varón desde que nací A propósito, don Guillermo Dice don Guillermo Sé que es contemporáneo conmigo Guillermo, Memo Memo, no lo he dicho Memo O Guillermo Paisayuno ¿Cuántos árboles ya en la trova? Bueno, nosotros iniciamos en el año... ¿Nosotros son quiénes? Todos los apodos Por supuesto, son todos los apodos en un solo hombre verdadero Eso fue aproximadamente en el 97, 98 Comenzamos a ir con Pastor Iván Lagacela Que fue compañero durante mucho tiempo A Manizales en los años 98 más o menos Hasta la época hemos tenido recesos Pero siempre de la mano No he sido tan festivalero Aunque pues he hecho algunas cosas Pero principalmente ha sido de show, ¿no? Bueno, tú decimos la gente Perdón que acabo que me le meta Porque quiero enviar un saludo muy especial Precisamente a Gacelita Allá en la Sultana del Valle En Cali Y por consiguiente A todos los coleguitas A todos los parceritos ¿Por qué estás en diminutivo hoy? Bueno A Gacelita, parceritos Es por cariño Es por cariño Es por cariño Hay muchos seguidores De repente la troba La Sultana del Valle Muchos, muchos Es verdad Ese de Paisayuno Yo también estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Que es el mejor y el más acorde Pero que sea usted Que nos explique por qué Dónde naciste Y dónde de pronto Surgiste más como trovador Bueno, sí, muchachos De pronto lo de Paisayuno Yo era el Águila Y entré a trabajar A una emisora Desde recién Radio 1 Y no les gustó el Águila A la directora Entonces me busquemos Un apodo más acorde Como al programa Y habíamos puesto En un CD Hace algún tiempo Con mi compañero Los Paisayunos O muy Paisayunos Yo bueno Los traigo de acá O era que te le quedas A la quincena al compañero Entonces no, muy águila No, no, cambiamos el apodo La directora vio eso Cuando una escuña radial Y no entrar Con la mensualidad Y entonces ya la mañana Le gustó Paisayuno Y claro Y yo siempre digo Paisayuno Por amor a mi patria chica Granada Pero en Antioquia en general Paisa Pero no es que es tan rápido Que es que Hay mucha gente que no sabe Y eso es lo que nos gusta Quiere de repente Que la gente sepa Que este famoso Paisayuno Que ha recorrido Colombia Y el mundo entero Nació en una tierra De grandes trovadores Hombre, ¿dónde, dónde? Granada, Antioquia Granada, Antioquia Aprendanlo pues Granada, Antioquia Granada, Antioquia Entonces nacimos allá Me llevaron al valle Muy pelado Muy niño Sin plata Sin plata Sin plata Llegué una mano adelante Y con la otra atrás Me quité la mano de atrás Para sobrevivir un tiempo Chévere Bueno Entonces Llegamos allá Al emisor Y le gustó Paisayuno Y gustó por Radio 1 Entonces todo se dio Y bueno Por eso es la El remoquete De Paisayuno Bueno Él decía un término ahorita Que era donde Yo quería aclarar a Carriel Pues antes de que Se nos pasara por alto Porque no todo el mundo entiende Cuando dice No es que Este trovador es festivalero Por ejemplo Nuestros días Que ha sido más que todo jurado Hoy tenemos Al Paisayuno Que es más de show Que es ser festivalero O ser de show Hay trovadores Como digamos Como Carriel O incluso yo Lo que estoy entre ellos Que nos gusta ir a festivales Y dar la guerra Y ganar O salir madreando al jurado Y hay otros trovadores Que dicen Ah que va Yo voy trov Si me eliminan No importa Me voy para un show Hago reír la gente Entonces se enfocan más Por el lado del show Sin embargo aquí Hay una sección Que se llama La tanda famosa Entonces como usted Es el invitado famoso Vamos a poner a la gente Y al invitado A que vean esta tanda Tan buena Y enseguida Hagamos de cuenta Que vos sos el jurado Que vos sos muy festivalero Y acá Aquí voy a darle madera A los trovadores Vamos a ver la tanda Famosa En de repente la trova Señor Ver esto lleno de gente Y oír una algarabía En este hermoso paisaje Aquí hoy es mi fantasía Hoy mi trova vale oro Porque soy Joan Mejía Pero ser rey nacional También es mi fantasía Como médico es usted Ahora yo tengo un motivo Mi fantasía es cógeme Que me atienda y salga vivo Que me atiendan como un rey O un faraón de Egipto Y no me deba esconder Con alcohol y eucalipto Quiero la Colombia de antes Porque esto ya me fastidia Mi fantasía es que inventen vacuna Para la envidia Ser un actor muy famoso Así como es Brad Pitt Y no como Tutti Frutti Que caballo sea un hit Yo tengo otra fantasía Que es la que más me emociona Que me picara un ojito Esta preciosa piernona Tengo muchas fantasías En la trova y la humildad Pero pa' qué fantasías Prefiero la realidad Yo tengo la fantasía Que es un campo donde brilla El sol arriba y la luna Y no existe la guerrilla Tristemente el país Está en un hueco exabrupto Y la mejor fantasía Es que se muera el corrupto Esa fantasía es dura Pero tengo mi criterio Llenarían de basura A todos los cementerios Que a pesar de los problemas Pueda salir adelante Y así me sienta de oro Le valga más que un diamante ¡Bravo, bravo, bravo, hombre! ¡Bravo, bravo, hombre! ¡Hombre, hombre! Es rico ver los buenos trovadores, hermano Esos genios en tarima Que uno a veces dice ¡Hombre, increíble! Que uno se ha hallado en la guerra Y tú a tú con ellos ¿Cómo la viste, País Ayuno? ¿Cómo la viste? Bueno, Caballo me sorprendió gratamente ¿Te pateó? Sí, pateó totalmente El doctor Caballo Sí, mediré El equino, como dice Y Tutti Frutti, pues No me sorprende Porque Tutti Frutti Es tanto de festival Como trovador de show De hecho, los festivales Que organizamos cada año En el Valle Que ustedes nos han acompañado Se han sido organizados En ocasiones Lo hacemos cada año Hemos contado con Ramiro Gómez Tutti Frutti Porque con el trovador Tutti Frutti Es tanda garantizada Y el festival tiene otro atractivo Sí, señor Entonces, esa es la diferencia Como lo decíamos ahora Entre el trovador de show Y el trovador de festival Aunque Tutti Frutti Tiene de amplio Yo creo que llena los dos requisitos Todo lo que vimos en la tanda Donde dice que la mona Y eso lo hace él mucho Es improvisado Es improvisado 100% Y además las respuestas Que le dio a Caballo Fueron espectaculares ¿Qué impresión tenés de esa tanda? No, muy buena, muy buena Cacao Tutti Frutti siempre sorprende Porque es que Tutti Frutti Es un montañero genio Auténtico Auténtico Y las trobas a Tutti Frutti O sea, no se le sienten forzadas A Tutti Frutti le fluyen las trobas Porque él puede decir Con tanto gracejo Como la mona piernona Como que Que si matan a todos los corruptos Se va a llenar de basura A todos los cementerios Eso es El tema era Es mi fantasía Por ejemplo Esta es de cobre Entonces esta es mi fantasía ¿Cierto? Pero para que no alarguemos mucho Vamos a comer A comer ¿Ciabes? Este cacao Si es fantasioso O menos ¿Qué es mi fantasía? Mi fantasía es que hubieran 100 patrocinadores en este momento Haciendo fila Ya vienen Ya vienen Lo decíamos Guillermo León Osa Conocido como El Paisayuno Ha sido trovador Humorista Organizador Ha sido ¿Cómo se llama eso? Animador Locutor Ha trabajado en radio Ha hecho de todo un poquito Estamos iniciando la empresa de motivación con troba y humor también ¿Motivación? Sí, sí No, motivación empresarial con troba y humor Me único no compañero Pero lógicamente que por la pandemia es un poco poquito Pero logramos Dos charlas de motivación en el valle Y bueno, esperando que esto culmine Que se normalice para iniciar nuevamente con esa labor Bueno, a lo que yo iba Y me imagino que Cargill va a caminar a lo mismo Cuando uno ha hecho tantas cosas Le quedan anécdotas Cosas que le pasan a uno Ya sea como humorista Como trovador Como motivador Como locutor No sé Cuéntenos Compartan algunas anécdotas Si le habrá pasado alguna anécdota por ahí al paisajuno Que hay mariado Como dice Andado más que un perro con tres Con tres dueños Con tres dueños Con tres dueños Sí La anécdota de la troba es un poco fuerte Pero chistosa al mismo tiempo Me sucedió en Cartago Cuando estaba pagando servicio militar Yo estaba ¿Era el recluta? Claro Estaba incursionando en la troba Llegué yo a un parque Me dieron permiso Llevaba unos cuatro meses con el Habano Y había Una cantidad de gente Y una tarima Yo montañero Porque yo vivía en Argelia en ese tiempo Dije ¿Qué pasó acá? Eso es un festival de troba Si hacía Creo que ustedes no se han alcanzado Un festival muy grande Festival Nacional de la Troba ¿En qué año fue? Tipo 86 No había nacido Que lo hacían en diferentes modalidades Sí 87 Sí, pero no habíamos nacido No, pero estaba así Era el tiempo de los De los malinillos El tiempo de los malinillos De John Jairo Pérez Miguel Subhaga Y es un monstruo ¿Quién es el organizador? ¿Quién es el organizador? Gustavo Gutiérrez Me le acepté El de Arepa Le dije Don Gustavo Me gusta la troba Estoy incursionando Y él es muy, muy acelerado Me dijo ¿Cómo te dicen a vos? ¿Tenés que recomete? No, no Yo estoy pagando servicio militar El recluta Listo, ahí me bautizó ¿Quién fue el que te bautizó? Él me bautizó Está listo Me llamaron Yo no me había subido a una tarima Había por ahí 10, 12 mil personas No sé cuántas Y coincidencialmente Me tocó la primer tanda Con un señor Que le decían Pucho de lata Ah, Pucho de lata Claro Eso era un personaje Demasiado Y me tocó con él Y la esposa de este señor Se había muerto Hacía por ahí un mes Yo no sabía Yo estaba Gringo loco Cuando me Me dijo Bueno Sale el recluta Y Pucho de lata Dios mío Y me hubiese gentío O ese genterío Como decían en ese tiempo De montañero Ese genterío de gente Claro Y arrancó Inició el señor La tanda Y comenzó a elogiar a la esposa Mis esposas Está en el cielo Yo se lo digo Trobando Aquí me encuentro muy triste Porque me dejó llorando Y yo con ese Verso machetero Y si se murió su esposa Ahí se murió de un calambre Me imagino señor La dejó morir de hambre Ay no Y eso Alcancé a hacer Tres trovas Y había Aproximadamente Diez familiares Entre hijos Nietos Porque Estaban acompañando Porque le iba a hacer Un homenaje A la esposa A toda la familia Y comenzaron Sobre todo Tres Recuerdo Tres Me señalaban Me señalaban Porque estaban En la tarima Y me hacían así Ay no voy a encartar Dios mío Gustavo Gutiérrez Paró la tanda Pidió discurso Señores que pena Este joven Apenas está incursionando En la trova No sabe de que está hablando No sabe la situación Desde Puchuela El señor se puso a llorar Ay no El señor se puso a llorar Que próximamente También estará acompañando A la señora No va a llorar a nosotros Y entonces ¿Qué pasó Para ver un día aparte? Ya pues Y los tipos esperando Que yo me bajara Para no sé Matarme Porque dicen que eran Bastante regados Contentes De ese señor Pues cuadraron La patrulla Atrás de la tarima Me sacaron Cuando eso le decían La bola En el 80 La bola La famosa bola La bolita La bolita Me metieron Me metieron allá Bueno Ya sacaron otro trovador Alcancé a escuchar Un trocito Desde la patrulla Y ya El tipo si sabía demasiado Creo que fue Mario Tierra No sé Ya le hizo un homenaje hermoso Claro Y a mí me llevaron En la patrulla Para el batallón No pude ver nada Ni festivalina No Esa amiguita está espectacular Hermano Y eso es Sin embargo No desistí Sigue insistiendo Hice otras tandas peores Pero no me fue tan mal Y del humor Del humor Estábamos en Barracabermeja Estábamos Eso si no aceptaban Para por ahí Decían el sacudo No, no, no Ya El águila El águila Entonces nos invitó Nos lanza un festival Que se hace para los integrantes De un Un club Sí El club En Fantasy Miramar El club rotario Y él Bueno Y ustedes también estuvieron Ganamos varias veces Sí señor Y creo que usted estuvo esa noche Y resulta que Fosforito era El humorista Central Claro Sí señor Creo que usted está El humorista central Y yo le digo Bueno Y comenzaron a llamar Que dónde venís Que estoy en Bucaramanga Que ya por tierra no me voy Que la subversión Que pronto una tenta Y eso Pelearon como dos horas Y bueno Entonces qué hacemos Con el humorista Pues qué vamos a hacer Y hermano Porque quiere yo Le lleno ese espacio Y le echó los chistes Y cobró los 40 millones De Fosforito Y los 40 millones Y me dijo ¿Cómo ha sido usted humorista? Pues yo también me defiendo Y no sé si usted lo recuerda Cacahito No sé si Carriol estuvo Sí Logramos Logramos reemplazar a Fosforito No cobrando lo mismo Porque él cobró 40 millones Y vinieron 400 mil pesos Algo es algo Pero listo Y eso fue y me fue Gracias a Dios Bien que eso nos dio el paso Para el año siguiente Ya ir de invitados De hecho Con el grupo que teníamos Y bueno Gracias a Dios Esas fueron como las dos anécdotas Más claras Hay otras pero bueno No hay tiempo Entonces el próximo programa Esta historia continuará Sí señor Bueno Carriel ¿Cómo le ha parecido Nuestro invitado? Muy bueno Cacah Muy bueno Yo creo que nos vamos Para una sección Vamos para una sección Bien bonita Que se llama Trove Trove compañero Póngale cuidado Póngale cuidado Bueno Cacah Después de esa historia Tan bonita del paisayuno Hermano Pues esta es parecida Son historias de vida Son historias de vida Esta es parecida Porque a muchos trovadores Así como una anécdota Nos ha tocado muchas veces Echar piropos ¿Cómo? ¿Se han visto que Los trovadores Los humoristas Bueno todas estas artes afines Nos toca muchas veces Echar piropos Ahora se ha tocado Paisayuno Cada rato Bueno No me parambola No me parambola No no Esta es una parte Donde nos gusta mucho Culturizar también A los que están En proceso de formación A muchos trovadores Y niños Entonces también es Indicarles que a veces Hay que ser sutiles Que no hay que ser pasados Así el mismo contratante O el mismo ambiente Lo quiera tirar A uno a ser muy pasado Uno tiene que ser muy medido Entonces Muchas veces Nos toca echar piropos Esto es La explicación Del trove Trove compañero de hoy Es la trova con piropos Con piropos Sí Entonces necesitamos Una modelo de telemedina Aquí bien bonita Para nosotros echar Una modelo bien linda Como por ejemplo No vamos a imaginárnosla Imaginémonos Vamos a imaginárnosla Es que no hay No hay Nos va a matar la directora Entonces vamos a imaginar Que aquí es una modelo Bien linda Y la vamos a echar De a piropo en trova ¿Les parece? Para que los que nos están viendo Sepan como debe ser Un piropo en trova Ojo Con sutileza Sí, sí, sí ¿Cierto? Porque sí A ver Que arranque el invitado Que arranque nuestro invitado Sigue Carriely Y se mato yo Sí, como anda cocina Me dejas impresionado Me le meto a la cocina Y me le como hasta el pegado Sí, señor Dígame María, mi amor Usted es una bella dama Qué bueno que esas chanclitas Estén bajo de mi cama Qué lindo que está el cielo Será muy afortunado El esposo que usted tenga El esposo que usted tenga Pues tiene un cielo azulado Con ese cuerpo tan lindo Con ese cuerpo tan lindo Mis sentimientos afinan De verdad que no sabía que hoy las flores caminan Que es una obra de arte Es una obra de arte Y aquí le va mi totazo Parece una pintura Ahí te va mi Picasso Esa no fue improvisada Me consta que sí Me consta que sí Bueno, señores, señores Vamos con esta sección maravillosa Vamos a tomar espacio a los niños Ay, cacao No me lo diga Viene la sección Que más me encanta Ya los televidentes saben Dicen que Carriel tan calzón Siempre dice lo mismo en el programa De repente la trova Que es la sección que más le encanta Pero yo qué voy a hacer Es la sección que más me encanta Porque sé que con esta sección Se perpetúa nuestra trova Así es El trovador del futuro Sí, señor Del futuro Mi nombre es Yanka Rosa Borda Quintero Nací en San Antonio de Prado Y en el bello mundo de la trova Me conocen como Yanka Hoy tengo la oportunidad De compartirles un poquito De lo que este mundo me ha brindado Yo trova hace 7 años O sea, desde 2014 En donde inicié En la Escuela Nacional de la Trova Astrocol La cual era liderada Por el maestro Orlando Velázquez El cual es muy conocido En el gremio de la trova Allí tuve la oportunidad En el 2016 De hacer mi primer viaje a México A la jornada inepamericana De niños, jóvenes, poetas y trovadores Representando a Colombia Con una delegación De nuestros colegas trovadores Dos años después Pero ya en otra En otra entidad La cual es la Fundación Descubriendo Talentos También liderada Por el maestro Orlando Velázquez Tuve la oportunidad De viajar a Cuba En la misma representación Con una delegación De compañeros Llamada La Nueva Generación Que es un grupo De la fundación En el cual Seguimos trabajando Hasta el momento En el 2019 Tuve la oportunidad De regresar a México A volver a representar A Colombia La cual sería Mi tercera participación En esta jornada Todavía seguimos intentando Que jóvenes como yo Puedan aportarle A esta cultura Y hacerlo Cada vez más Con diferentes generaciones Entre mis repertorios Y lo que la trova Me ha podido ofrecer Y lo que yo le puedo aportar A ella Tengo que he ganado El Festival Nacional Infantil de la Trova Ciudad de Medellín El Festival Nacional De la Trova Strokol Y entre otros festivales Los cuales la trova Me ha brindado La oportunidad de ganar Así que vamos allá Así que esto me Intentarles compartir Un poco De lo que He podido lograr Con esto Para la gente de afuera Medellín se representa Como drogas extorsionas Y una ciudad violenta Más jóvenes como yo Con talento y alegría Intercambiamos balancos Por sonrisas y armonía ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hola, Cacao! ¡Qué lindo! ¡Grande, Janka! Me encanta que los niños También hagan parte De nuestro programa ¡Grande, Janka! Aquí lo tenemos ahorita Con videos De una forma Un formatico diferente Pero muy bonito Porque queremos darle Participación a los niños Por supuesto ¡Cacao! ¡El Cacao y el Forjito! ¿Dónde está el caricaturista? Jorge Ocampo Jorge Oqui Está de gira ¿Está de gira? Sigue de gira Ardota para abajo En una finca Pero le mando muchos saludos Pero de todas maneras Me está entrando un fax ¿Cómo, Cacao? ¿Me está entrando un fax? Me está entrando un fax Espérate, espérate ¿Será Jorjito? Ah, Jorjito Es más querido Espérate que me está entrando un fax A ver, Cacao Este Cacao ¿Con quién le ha salido, hombre? Ahí salió al revés ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Aquí usted me puede ver Yo creo que estoy bien parado Y sepan que soy el mismo Pero recién levantado A ver, yo lo miro bien Mi hierro quedó bonito Y se termina el programa Aquí con los Fabioritos Aquí ya nos despedimos Aquí ya ganaste fama Y a ustedes los esperamos En el próximo programa ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!